¿Te gustan los dinosaurios? ¡Acompáñame en este viaje al pasado! ¡Vamos a conocer algunos! Pero antes, suscríbete y dale al me gusta y no te pierdas ningún vídeo del Dr. Virre Molacha. Duncleosteus. Era acuático. Y medía 5 metros. El Asmosaurio. Era acuático. Y medía 14 metros. Hidroterosaurio. Era acuático. Era acuático. Y medía 7 metros. Líopleurodón. Era acuático. Y medía 7 metros. Los Asmosauros. Los Asmosauros. Era acuático. Los Asmosauros. Los Asmosauros. Era acuático. Era acuático. Tilosauros. Tilosauros. Era acuático. Tilosauros. Te dejo un par de vídeos que aseguro que te gustan. Te dejo un par de vídeos que aseguro que te gustan. Te dejo un par de vídeos que te gustan. Te dejo un par de vídeos.